La primera fase, aprovechando el dos golpes, uno antes de que llegue, la segunda llega. Y nos dan de nuevo en Pará, las que se luchan y caen en la mesa. Y el otro gol, uno antes de que llegue, la segunda llega. Y se esbata para respetar y en la fuerza. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!